Yo era un hombre bueno Si hay alguien bueno en esta ciudad Pagué todas mis deudas sin oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de ti Paso a través de la gana como el fantasma de Canterbury Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación Que a ti pudiera odiarlos, no haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto creyendo en la humanidad Ahora que estoy afuera no sé lo que es la libertad Ahora que estoy afuera yo voy a amarte de verdad Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar Jamás volveré a fijarme en la cara de los demás Esa careta idiota que tira y tira para atrás Esa careta idiota que tira y tira para atrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!